El caso de Bali, un perrito que fue mutilado ha causado indignación en Monterrey, México, donde cientos de personas piden castigar con cárcel a quienes atentan contra seres vivos indefensos. José Ángel Ramírez nos informa. Castigar de uno a cinco años de cárcel y una multa equivalente a los 30 mil dólares es lo que se está pidiendo por organizaciones y ciudadanos en México contra quienes maltraten animales. La historia de Bali, un perro criollo quien fue rescatado con una extremidad mutilada y parte de la otra en la misma situación a causa de ser atacado a machetazos, hizo que cerca de 1.500 personas tomaran las calles para exigir justicia y castigo contra el agresor de este animal y muchos más. Pedimos que se castigue con cárcel a todo aquel que ejerza la violencia en contra de los animales. Que no podemos seguir con un maltrato a los animales. Últimamente se han dado casos que son verdaderamente lamentables y súper tristes. Tenemos que ayudar todos a poner nuestro granito de arena y manifestarnos. A la alarmante situación que se vive en México con el maltrato animal, se suma el incremento del 16% al impuesto de alimentos de mascotas. Esto hace que organizaciones en defensa de animales vean limitados sus recursos para el rescate de estos seres vivos. Ya no podemos traer más alimento. Nosotros ya no podemos ayudar a más animales, aunque queramos. Tenemos alrededor de 120 animales nosotros como organización bajo nuestro resguardo. Bali ahora tendrá que comenzar a utilizar esta prótesis que le ayudará a caminar. Actualmente es atendido para recuperarse de la agresión que sufrió. El caso de Bali movilizó a la sociedad entera quienes exigen un mayor castigo para quienes maltraten a las mascotas. Desde Monterrey, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Que castiguen a esas personas, eso es increíble, que bueno que está bien Bali. ¡Gracias! ¡Gracias!